En su baile con todos y con ninguno, Sánchez ha dado un sonado golpe a Ciudadanos sucumbiendo a las exigencias de Podemos y echándose en brazos de ERC. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha humillado este miércoles a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, después de que ésta se prestase a apoyar unos presupuestos generales del Estado. Una posible negociación que poco a poco se aleja ante la presión de los socios de Sánchez que ya le han dejado claro que con la formación naranja no tienen nada de lo que hablar, dejando en el peor escenario posible a Arrimadas. Por ello, Sánchez ya ha sucumbido ante los ordagos de separatistas, y nacionalistas y este miércoles en el Congreso de los Diputados ha asegurado que Ciudadanos no ha salido de la foto de Colón que protagonizó con el PP y Vox. De hecho, el propio Sánchez ha ido un paso más allá, asegurando que la formación de Arrimadas ya eligió el 26 de mayo gobernando con el PP, con apoyo de la ultraderecha, en comunidades como Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León. Ciudadanos claramente no se ha salido de la foto de Colón, ha remarcado, restando crédito al denominado giro al centro del partido naranja. Todo ello después de que el líder de ERC, Gabriel Rufián, volviera a reiterar el ordago que ya protagonizó en su reunión con el presidente del Ejecutivo, cuando aseguró que si no pactaba las cuentas públicas con el bloque de la investidura sería la muerte del gobierno. De hecho, en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, ha insistido en hacer elegir al gobierno entre Ciudadanos y ERC para sacar adelante esos presupuestos porque, a diferencia de lo dicho por la vicepresidenta Carmen Calvo, sostiene que es falso que dé igual con quién se apruebe unos presupuestos. No es lo mismo con la derecha, que con un partido que, aunque independentista, es de izquierdas. Por ello, ha interpelado a Unidas Podemos para frenar el acercamiento de Sánchez a Arrimadas, no se dan cuenta que la operación de revivir a uno de los partidos de la derecha va mucho más allá de los presupuestos, que la operación es que en unos años el PSOE puede esconderse entre ustedes y Ciudadanos, ha señalado Rufia. Pero parece que Sánchez ya ha elegido, humillando a Arrimadas, y asegurando que va a intentar llevar a buen puerto unos presupuestos progresistas, una vez que ya ha contentado a ERC con su anuncio, de la reforma del Código Penal, y su futura reactivación de la llamada Mesa de Diálogo, y también a Evil Dutras su pésamio por Eretarra, y Gor González, muerto en prisión. ¡Gracias!